A decir verdad, me sorprendió vencer a Crónica. No está mal para un flacucho de Wicked. Ya está hecho. ¿Y ahora qué? No quisiera ser el señor del tiempo, atrapado en alguna isla en medio de la nada. No, a Aaron Black le gusta estar en todo. Creo que el tiempo debe estar bien comprimido. Pero, ha sido un viaje intenso. Sigamos disfrutando de estas emociones. Lo que significa que hay que tratar de que nadie lo echa a perder. Una vez que el reloj de arena caiga en el mar de la sangre, nadie volverá a moldear la historia. ¿Y después qué? Creo que no lo sé. Y así es como me gusta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.